Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Saúl Vlog 503. El día de hoy les voy a mostrar el procedimiento de cuajar para sacar la cuajada, la cuajada salpresada. Y para empezar vamos a pasar a colar la leche. Bueno, ahí vamos a echar la leche. Porque nosotros no podemos hacer nada. Lo que hace, antes es, lo que hace que el enfermo se sale. Lo que hace, amados hermanos, es el Señor, que cuando ponemos las manos de los enfermos, se sale. Es el poder que Dios ha depositado en nosotros. Es el nombre de nuestro Dios. Eso es. Para que la excelencia del poder se aderir. Despacio. Y no se lo sombra. Otra característica del barro que es ágil. Rápido se rompe, usted lo tira al suelo y se rompe, se quiebra. Por eso es que el apóstol Pablo dice, amados hermanos, porque estamos atribulados en todo, están angustiados. Oiga lo que le dice Pablo, amados. Atribulados en todo. O sea, no hay una cosa. Bueno, ya una vez Echó mi compañero ya la leche Voy a pasar, verdad A quitarle ya Aquí la mancha Para Para, ¿cómo se llama? Para pasar a Empezar a A cuajarse Hoy vamos a Yo aquí tengo ya la pastilla Ya deshecha ¿Verdad? Para Hacerlo más rápido Voy a echarle un poquito de sal Aquí Y vamos a empezar a A revolverla Hay que revolverla bien No hay bastante vez Hay que revolver bien Mientras aparezca Mientras aparezca Es que es de una pastilla Y que es de una pastilla Sip Se debe No Bueno, una vez ya echamos la pastilla, esperaremos unos minutos, verdad, para mientras se cuaja. La vamos a dejar aquí un tantito, verdad, para el secuaje. Bueno amigos, voy a ver si ya la cuajada ya está de punto de quebrarse, verdad, voy a ver si ya tiene suero así encima, para ver si está de quebrarse, verdad. Voy a ponerle la, miren, ya tiene suero encima, ya no me queda nada, no me queda leche aquí untada, aquí tiene suero ya. Así que hoy voy a pasar a, a quebrar. Así que hay que, hay que quebrarla bien, que no queden así pedazos, tiene que quedar bien quebradita. Y ya termino. Bueno, ya la cuajada ya está quebrada. Voy a dejarla unos cuatro minutitos así, para que ella solita se asiente, porque ya después voy a pasar a calentarla así con la mano, verdad. Así que la voy a dejar unos minutitos, para que se asiente ella solita. Bueno, vamos a ver si ya la cuajada ya se asiente, verdad, y voy a pasar a, a calentarla así con las manos, verdad. Señor, tu misericordia y tu perdón hacia nuestras vidas. Ya está asentada. Voy a, a calentarla un, un tantito así con las manos. Esto se hace, miren, de ponerle así la mano de asentado. Porque cuando usted pone a desalpresar la cuajada, este, no se, no se la, la cuajada no se, la, la agua no salga chéle. Eso, eso, para eso es esto, el asentamiento, el calentamiento que uno le pone así en la mano. El asentamiento es para eso, para que no se, no se vaya solo el agua chéle, chéle. Porque hay gente que dice, no, dice, esa cuajada no sirve, dice, oigo yo que dice la gente. Porque solo sale chéle, el agua que usted le bota, que le está botando, donde la está probando y está botando, está saliendo chéle. Entonces uno, por eso tiene que calentarla, dejar, quebrarla y después dejar que se asiente y después se le pone así, así como estoy haciendo yo ahorita aquí, ¿verdad? Poniéndole, terminando de, de que se siente bien así con las manos. Este día tendremos el culto unido con todos los hermanos de iglesias en San Benito, iglesia El Sinaí, a las dos de la tarde. Dios les bendiga a todos. Para que quede bien, bien asentada. Bien, abrimos la línea telefónica, ¿le parece? Bueno, amigos, hemos terminado de, de asentarla, ¿verdad? Ahora voy a, a pasar ya, a, a sacar ya la cuajada. Yo aquí ya tengo acomodado todo listo ya, ¿verdad? Para, para poder echar aquí el suero. Acabo de ver, no sé que lo has visto, pero lo acabo de ver. Este, pero por ejemplo nosotros, eh, el pastor otro, creo que se le dice, que se le dice por el fragmento de los proverbios, a las, un poquito antes de las 7 de la mañana. Eh, él es, aquí está, con el nieto, creo yo. Creo, me parece, bueno. Ahí estamos, línea telefónica, agarramos, permítame, aquí. Este, pero algo retirado, ¿eh? Un instantaneous Намah de bendiga, hasta acá. La historia de Cristo. La historia de Cristo. El pastor David Alberto es miembro de la directiva de Radio Verdad, el pasado miércoles que estaba por acá, el pastor de la directiva, no, miércoles fue o viernes, no me acuerdo, viernes creo, porque no me parece la historia de Cristo, vengan, aquí está, ya decía yo que yo andaba atravesando por aquí, pero no, aquí estamos ya, correcto, correcto. Bien, le damos a las 10, las 11 con 7 minutitos, Radio Verdad, buenos días. Dios le bendiga, ¿qué es el ministro? Ya fue esto, sí, muy bien, yo puedo sacarle. Ay, no, pues. Allí es donde vamos a estar en el aniversario, pero yo, solo. Ya estamos terminando, de verdad, es acá el aire. El fuego. Me parece a mí, me parece a mí que está amurado, así que ya dentro de un poquito en vivo se lo vamos a llevar, hermano, oye, vaya pues. Lo voy a poner así. Toma acá, ya le he dicho, ¿verdad? Esa, que es un gran amigo. Fíjeme, ¿por qué no me aparece todo esto? Hermano, no sé si está con el lixo de oliva, no sé si está, pero es que no me aparece. Sí, ya voy a atacar la cuajada. Lo sigo buscando, sigo buscando. Ya sabía yo, el lixo, ¿verdad? Que si no la tenemos, la inventamos. No, pues, si no la tenemos, la buscamos. Y si no la encuentro, nos la inventamos. Algo vamos a hacer, pero de que la complacemos, le complacemos. Toma, pero ya lo que me ha dicho, vamos ya al bloque de complacencias. 22, 74, 89, 98, 22, 84, 46, 00, nuestras líneas telefónicas. Y el 75, 54, 9, 16, 4, el WhatsApp. Muy rápido, no se preocupe, ya después del bloque, ya se los digo despacito. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay algo pero me ha dicho esto y no se considera. No hay ningún problema, esto no hay ningún problema. Esto no hay ningún problema. ¡Gracias! 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 Y ya está. La dejaremos un ratito aquí para mientras agarra rostro, la vamos a dejar que se tiemple un poquito. Bueno, pues vamos a pasar a partir la cuajada para que agarre rostro del otro lado. Que al fin aquel clamor, que en mi tiempo se apagó, no quiero ya de escucharse. ¿Cuándo volveremos a cubrir el altar de nuestro Dios con nuestro llanto? Vamos a partir ya para darle vuelta aquí. Aquí agarra rostro del otro lado. Aquí ya, ya casi estamos terminando de darle vuelta. Y así la vamos a dejar un ratito para mientras agarre el rostro del otro lado. Bueno amigos, así como pueden ver, ya la cuajada ya agarró rostro, ¿verdad? Así que hoy vamos a pasar a salpresar. Vamos a empezar a partir las telas. Vamos a empezar a... Que quede bien montada de... De todos lados. De todos lados. Yo oigo decir que unas personas dicen, ay no, a mí no me gusta la cuajada salpresada porque es muy salada, dice. Pero... El nombre está bien puesto, es cuajada salpresada porque tiene que llevar suficiente sal. Porque si usted no le pone bastante sal, lo que hace es que la cuajada se sopla o se chilla. Y también se hace ligosa rapidito. No lo puede tener mucho tiempo usted... Así... Este... Como que la tenga usted afuera, como guardada, ¿verdad? Porque se ligosea rápido. Así que... Es de ponerle suficiente cuajada. Suficiente sal, quiero decir. Así que... Bueno, amigo. Ya estamos terminando, ¿verdad? De desalpezar la cuajada. Recordarles, ¿verdad? Que... Se suscriban al canal de Saúl Vlog 503. Y dejar su comentario y darles el like, ¿verdad? Y... Y allí... Esperen el... El próximo video que... Que lo estaremos... Grabando, ¿verdad? Y aquí tengo ya, mire... Aquí tengo ya la cuajada. Así que... Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Y esperen el próximo video. Y esperen el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!